Voy a cantar un corrido a mi querida Sultana Le canto yo con cariño a esa tierra mexicana A Monterrey, Nuevo León Le canto con todo el alma En mi ciudad industrial, del norte la más famosa Y su cerro de la silla, ay qué cosa tan preciosa Linda Runtal de García y su plaza Zaragoza También tiene su alameda, de autobús en su central Y sus grandes avenidas que son dignas de admirar Sin olvidar su santuario y su hermosa catedral La gente regia montana tiene fama de sincera Siempre te tienen la mano, siempre te hablan con franqueza Quien vi si te amo de rey, seguro estoy que regresa Son sus mujeres tan lindas como las flores de mayo Y sus hombres son formales, como ya lo han demostrado Ay qué bonitos sus parques y el cerro del obispado Ya me voy, ya me despido, ay nos veremos después Adiós todos mis amigos, adiós les digo esta vez Ya le canté este corrido a mi lindo Monterrey Ab насколько ya la Escuela de García y su lleguera Gracias.